Andrés Calamaro hizo disfrutar de lo lindo a las 3.000 personas que se dieron cita en la Sala Madrileña La Riviera para saborear la música del argentino. El cantante saltó al escenario dispuesto a ofrecer un concierto de altos vuelos con el público respondiendo desde la primera canción, aunque la primera hora de actuación fue para algunos desesperante. Hasta que llegó el punto de inflexión con el tema Te Quiero Igual, que provocó el júbilo del respetable antes de que la locura colectiva inundara el local con los chicos. Calamaro no desificó esfuerzos y comenzó a moverse de un lado al otro del escenario con la intención de recuperar el tiempo perdido. Hubo dos partes en el concierto y la segunda respondió a las expectativas generadas por uno de los nombres más relevantes de la música cantada en castellano. ¡Suscríbete al canal!